SENS, el área metropolitana de Cúcuta y la Alcaldía Municipal, realizaron la firma de un memorando de entendimiento para emprender un proyecto que contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente, que será reflejada en la puesta en marcha de la movilidad eléctrica y todo lo que ella implica en Cúcuta y la área metropolitana. Estamos muy contentos por la firma del memorando de entendimiento con el municipio de Cúcuta y el área metropolitana. Hemos hecho un acuerdo hoy entre las tres entidades para impulsar la estrategia de movilidad eléctrica en el municipio entre nosotros tres como actores relevantes del territorio. Es una estrategia maravillosa que nos acerca a hacer esa ciudad sostenible a la cual estamos apuntando también a hacer una transformación en los temas de eficiencia energética, de descarbonización y como SENS estamos muy muy jugados con esta iniciativa. Vamos a poner unos recursos este año y en la vigencia del 2022 muy importantes para hacer una apuesta y montar estas estaciones de carga eléctricas en varios sitios de la ciudad. Hoy nos convoca la estrategia de llevar a la práctica este sueño por un transporte sostenible, eléctrico, limpio. Implica que el municipio, como lo ha manifestado permanentemente el alcalde, estimulará la compra de vehículos eléctricos a partir de eliminar el pico y placa, a partir de participar en las tejas de reducción de impuestos de movilidad, lo que corresponda, con tal de que entre todos sigamos construyendo esta ciudad como la ciudad más hermosa y más sostenible de América. La electrificadora la apuesta en la gestión del cambio de movilidad en el área metropolitana. Esta alternativa de transporte ha pasado de ser masiva y futurista a individual y al alcance de aquellos que pensando en un mejor planeta, adoptan por esta dinámica de moverse en la ciudad.